Bueno, aquí estamos desde Washington, la capital política de los Estados Unidos de América. Hay un editorial de página de enfrente, se puede decir, de su medio, el medio que le cubre todo lo que los otros no le van a cubrir. Hay varios terroristas adentro de Nicaragua, varios. Algunos de ellos están siendo enjuiciados, otros no. Lester Alemán y Dora María Telles trabajan para el Departamento de Estado. Trabajan para el Pentágono. Trabajan para los gringos. Estuvieron envueltos en aquellos tiempos oscuros y sangrientos del 2018. De esos asesinatos. ¿Se acuerdan ustedes las barricadas que habían construido? Las torturas que hicieron, esa alianza que tienen con el sector del Opus Dei, recalcitrante de la ultraderecha del catolicismo, de la jerarquía católica. Hay que ver también aquí algunos padres de la iglesia católica, curas, vestidos de curas, pero que son agentes disfrazados de la inteligencia estadounidense. Hay que juzgarlos también, hay que enjuiciarlos. Lester Alemán es un agente que desafortunadamente tan joven se entregó al terrorismo, tan joven se entregó a la traición. Son de los nicaragüenses de la talla de, se acuerdan ustedes, Enrique Bermúdez, se acuerdan ustedes de Adolfo Calero, se acuerdan ustedes de todos esos contras, traicioneros y criminales, terroristas. No es que a estos dos agentes de la silla no hay que dejarlos salir. Y es que el gobierno nicaragüense esperó mucho, esperó demasiado tiempo. Porque las pruebas contundentes de la conexión directa entre estos terroristas y el imperialismo estadounidense Estaban más claras que el agua de un río de una montaña de aquí nicaragüense Que no ha sido contaminada y que está súper clara, así de claro y contundente e impecable Están las conexiones Mire usted cuántas veces han dado por aquí por Washington esta señora Dora María Tellez Ahora trabajando también para esa red internacional de terroristas de la ultraderecha de América Latina Comprobado Y es que no hay que declarar los culpables de conspirar Porque ellos no conspiraron, ellos lo hicieron, ellos actuaron Y dígame usted quién va a pagar por los muertos Por los asesinados, los torturados, los quemados Por estas hordas terroristas financiadas por la USAID Y la NED, National Endowment for Democracy Usted tome en cuenta que la USAID y la NED Han financiado docenas de ONGs Organizaciones no gubernamentales aquí adentro de Nicaragua Y que existen aún Me pregunta usted Ahí no veo a ninguno de los chamorros Bueno, ese sería un llamado que hay que hacerle a las autoridades nicaragüenses Porque no tienen sentados ahí a los terroristas Agentes No cubiertos, sino que ya encubiertos Ya todo el mundo lo sabe Que están siendo financiados con cantidades millonarias Por los impuestos de los gringos Los mismos gringos que no saben ni para dónde se van los dólares que le dan a la USAID No saben los gringos que esos dólares están Siendo empleados Por terroristas adentro de Nicaragua Para asesinar a mujeres, ancianos A nicaragüenses que Lo único que quieren hacer es vivir en paz y tranquilidad en su tierra Bueno Pero lo que es Y si a Lester y a la Dora Ahorita los tienen aquí ya para condenarlos Hay que meterles 300 años Mire Y es que en Estados Unidos La pena de muerte está hoy más viva que nunca Si recientemente electrocutaron a una persona con discapacidad mental La sentaron en la silla eléctrica Y los métodos que ellos tienen son La silla eléctrica Tienen el químico Que por cierto Hace unos meses Aquí en un estado de la Unión Americana La inyección letal Le llaman Lo condenaron a morir Por la inyección letal Que son esos químicos que le meten Que supuestamente tendrían que darle muerte inmediata Mire Ha sido triste y doloroso Y el mundo inclusive civilizado lo condenó Cuando ese pobre individuo pasó retorciéndose Por más de 5 minutos Y que no moría Y gritaba Y sufría Y sacaba sustancias de su cuerpo De todos colores Le salían Agonizando 5, 6, 7, 8 minutos Hasta que obviamente muere Este sería Una muerte Muerte de Por el uso De armas químicas El gobierno estadounidense En contra de sus propios ciudadanos Ahora imagínese usted Nicaragua no tiene eso ¿Quién Es más civilizado entonces? Para la protección De los nicaragüenses Para la protección Del país Para la defensa De la constitución Para mantener el orden Público La tranquilidad Y la paz ciudadana Todos estos Terroristas Deberían de Como Como hay un dicho En el propio Estados Unidos Hay que meterlos Al calabozo Y quemar Para siempre Las llaves Estos están conectados Internacionalmente Estos Estos Están siendo financiados Tanto de ONGs Internas Como de Como externas Es que A este A este Lester Alemán Lo Reclutaron Muy pronto Y no lo Y no lo adiestraron Correctamente Los de la CIA A tal grado Que ustedes Lo vieron En una de aquellas Tomas Que hacían Después de De las De los actos Terroristas De mil Del dos mil Dieciocho Ustedes se dieron cuenta Que en una de esas De esos llamados En las En las reuniones Para el diálogo Se levanta Y Y Y le dice Al propio presidente De la república De Nicaragua Que se debe de ir Que debe de renunciar Que es un asesino Imagínense ustedes Lester Alemán El editorial Entonces De hoy Está Cubriendo Este asunto Que Ya Ha Percibido También A nivel internacional Dada las El papel Que juega La USAID La NED No solamente Aquí en Nicaragua Sino que en otras Partes de La región En donde ellos Están financiando A terroristas Internos De la ultraderecha Para desestabilizar Gobiernos Que De alguna u otra Forma No Son Del todo Obedientes A Los Sectores Imperialistas De los Estados Unidos De América Aquí Aquí Entonces Vamos a quedarnos Con este editorial Porque vamos A seguir Dándole A darle Seguimiento A esto Porque Hay más Terroristas Que tendrían Que ser Enjuiciados Y que Aquí Desde Este Desde los Escritorios De este Medio En la capital Política De la Unión Americana Lo único Que Que se Espera Es que se Haga Que se Haga Justicia Imagínense Ustedes Estados Unidos Se sigue Hasta ahorita Asesinando Entre comillas A terroristas En todas partes Del mundo Con misiles Con drones Con bombas Y aquí Nicaragua En su país Teniendo Terroristas No los Asesina No los Asesina Les Aplican La ley Nicaragüense Que no Contempla El Asesinato Una cosa Increíble Pero así Es Y lo que Lo que Debe De Todos Todos Los Mensajes Que nos Están Llegando Es que No Suelten A ninguno De estos Terroristas Bajo Ni Justificación Y por Favor Nos dice Acá Elmer De Virginia Por favor Gobierno De Nicaragua Tengan la pena De muerte Lista Para estos Terroristas Financiados Y pagados Por los Servicios De Inteligencia Del Imperialismo Estadounidense Con ese Mensaje Vamos a Cerrar Y no se Vayan Porque ya Venimos Con otros Detalles Otro Editorial Que nos Han Pedido Que Lo Hagamos Público